¡Hola niños y niñas! Hoy haremos una búsqueda del tesoro. ¿Están preparados? Acá está el pirata y en su mano tiene un mapa. Veamos qué dice ese mapa. Dice que debemos buscar tres prendas de vestir, cuatro alimentos y dos útiles de aseo personal. ¡Vamos chicos! ¡Seamos más rápidos que el pirata! Primero tenemos que buscar tres prendas de vestir. ¿Las logran ver? A ver, a ver... Aquí encontré una chaqueta. ¡Muy bien! ¿Logran ver ustedes otra prenda de vestir? Acá, muy bien, está la polera. ¿Y qué más hay? A ver, a ver... Ese no se logra ver muy bien. ¡Ahí sí! Encontramos el pantalón. Muy bien chicos. ¿El avión? No, ¿cierto? Porque no es una prenda de vestir. Muy bien chicos. Fuimos más rápidos que el pirata. Ahora debemos buscar cuatro alimentos. ¿Ven alguno por ahí? ¡Muy bien! Los plátanos. A ver, a ver... ¿Qué me dicen por allá? ¡La leche! Muy bien. ¿El sombrero del pirata será un alimento? No, ¿cierto? ¡El pan! ¡Muy bien! ¡Y nos falta un alimento! ¿Lo logran ver? Por ahí... A ver, a ver... ¡Ahí está! ¡Nos faltaba la zanahoria! ¡Muy bien chicos! ¿Ven? Fuimos más rápidos que el pirata otra vez. Ahora chicos, nos toca buscar dos útiles de aseo personal. A ver, a ver... A ver, a ver... Yo veo una bicicleta. ¿Será un útil de aseo personal? No, ¿cierto? ¡Muy bien! ¿Y la papa? ¿Será un útil de aseo personal? No estoy segura. No, ¿por qué? Es una verdura. Y a ver, a ver... ¿Ven por ahí útiles de aseo personal? Yo todavía no os logro ver. ¡Acá! Muy bien, gracias por ayudarme. Ahí estaba el champú. ¿Y por acá? ¡El jabón! ¡Súper bien chicos! Otra vez fuimos más rápidos que el pirata. Ahora, te toca a ti hacer esta búsqueda del tesoro en tu casa. Realízala con tu familia. Tienes que buscar tres prendas de vestir, cuatro alimentos, dos útiles de aseo personal, cinco juguetes y un útil escolar. ¿Ya? Que estén muy bien.